Hola a todos, ¿qué tal? Nacho y Asaki. Vale, quería hablar de los dos combates del enfado de Vader. ¿Cómo desembocó todo esto? Vader contra Willow Spray en Revolution Pro Uprising. Para los que no lo sepan, Ricochet y Willow Spray tuvieron un combate en el Best of Super Juniors. Y entonces se colgó una secuencia en GIF, en Twitter. Y después Vader la vio y tuiteó al respecto diciendo que es una vergüenza o que es una desgracia como está acabando el Pro Wrestling hoy en día. Calificándolo como rutina gimnástica, ¿no? Esto no es un combate, esto es una rutina gimnástica, es un spot monkey lo que se suele decir, ¿no? Y vale, se armó la de Dios. Se armó la de Dios porque salieron muchos luchadores en defensa de los dos jóvenes. Y también salieron, imagino que habrá otros, en defensa de Vader, ¿no? Porque además, lo que es cierto es que Vader no tenía las mejores formas. Es decir, yo creo que sí que lo cogió de una forma muy agresiva. Y bueno, acabó en un intercambio ahí en Twitter de insultos con Willow Spray. Que hizo la empresa Repro Genial. Combate Vader contra Willow Spray para... no sé. Esto es el wrestling, es así, no, yo tengo razón, yo tengo razón, pues venga, lo resolvemos a puñetajes en un ring. Ahí quien tira al otro es el que tiene más razón. Y la verdad es que me parece genial porque es una de las pocas veces que dices, vale, se está haciendo una cosa real, vamos a llevarlo a un ring. De hecho, ya había gente que pensaba que a lo mejor esto era todo un feudo ya preparado. No, no lo fue, pero aprovecharon muy bien. Y a ver, el combate no es bueno. No es bueno, pero podría haber sido peor. O sea, dentro de lo que cabe, hicieron todo lo que pudieron porque... No deja de ser un Vader de 61 años, ¿qué esperáis de él? O sea, tiene muchas lesiones. A ver, me hizo ilusión ver a Vader, no, me hizo ilusión ver a Vader porque es uno de los Hewis que me gustan. Y, bueno, cuando le pegaba a Klaus Leinay a Willow Spray, Willow Spray salía rebotando. Bueno, rebotando no, pero sí que vendía como si fuera el otro un superhombre. Me gustaba porque digo, joder, está bien. Pero, como se dice aquí en España, donde no hay mata, no hay patata. O sea, que Vader no estaba en circunstancias para dar un gran combate. Empezaron, bueno, lanzando ahí a Willow Spray contra una mesa, quedándose, bueno, poder seguir luchando. Y más adelante, pues mira, a Vader le pega unos puñetazos. Willow Spray en algunos momentos, pues eso, logra pegar una patada. Me parece que eso, para lo que es Vader, un tío de 61 años, yo creo que lo hizo bastante bien. O sea, estamos hablando de un tío que es mayor que mi padre. O sea, no puede ni moverse, es gordo. Y pues ya, simplemente recibir una pata en la nuca ya me parecía sorpresivo. Pero, lo que sí que no me gustó es que parece que se usó para otra historia. Es decir, estaba por aquí involucrado Pitdune, ¿no? Que entró y pues pegó con un título a Willow Spray. Y es como, ay, me habría gustado más que se manteniera en lo puro de este contra Vader sin nada más. Más adelante salió Ricochet, que se había enfrentado a Pitdune esa noche. Y, pues, se interfirió a favor de Willow Spray, ¿no? Hubo un punto genial que era los dos luchadores haciendo sus momentos finales. Ricochet y luego Willow Spray contra Vader. O sea, me pareció un toque fantástico. Y habría sido la guinda del pastel acabar así, pero no, una pena. Vamos a ver. Willow Spray dijo que no le apetecía mucho hacerlo. O sea, lo hizo por tener currículum, no por, oye, ya tengo este combate en mí, a ver. Me parece que también aumenta mucho su valor el tener, pues, una lucha contra las mayores leyendas del pro wrestling en un combate en el main event individual. Y ya a partir de ahí hasta dice que no quiere volver a tenerlo. Y también se quejo de eso, de que ya que él era el veterano podría haber perdido para haber así pusheado a Willow Spray. Sí, pero claro, si Vader perdía, podría ser un poco falta de respeto, ¿no? Es como decir, vale, Vader, tú, la leyenda que llevas años haciendo esto, no tienes razón. Con lo cual, pues, es cierto que en este momento habría sido maravilloso. Acabar ahí con Willow Spray cubriendo, bueno, los dos cubriendo a Vader. Sale de la cuenta, pegan a Ricochet y Vader le aplica una chocslan a Will, ¿no? Y después me encantó que Willow Spray se saliera a uno. Pero le coge, le aplica otra chocslan y aquí pierde. Un combate que más que nada es el encanto de tener a Vader en un ring, enfrentándose por una causa real. Pero el combate no es bueno. O sea, no es bueno, más que nada hace gracia verlo, pero no me parece bueno. Podría haber sido mucho peor, pero vamos, o sea, viendo las circunstancias hicieron lo que pudieron. Así que nada, si queréis verlo por ver la curiosidad, adelante, ahí está. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!